Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Un hombre de 24 años murió anoche tras caerse cerca de la carretera Gold Camp. La policía dice que estaba escalando cuando se cayó de 40 pies de alto entre dos túneles. Fue llevado al hospital en donde murió esta mañana. Y la familia de la víctima de un homicidio sin resolver en Pueblo dio a conocer este póster de nuevo con la esperanza de encontrar al asesino. Este fin de semana se cumplieron siete meses desde la muerte de Isaiah Bialpando, de 20 años. El FBI está ofreciendo 10 mil dólares como recompensa a cambio de información sobre su muerte. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo. Su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.